Mis secretos deseos, mi manera de ser, mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mi risa, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mi risa, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Te quiero en el amor, a veces son dos, siempre en el mundo primero, en mi mamá estoy con el frío, y me pregunto, que no sabe nadie, yo mismo muchas veces sé que quiero, que no sabe nadie, no te libero la emoción a mi corazón, que mis placeres y mis índimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que le importa nadie, de por qué doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que me gusta o no 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 me ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero, no prefiero el amor de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero, no prefiero el amor de mis placeres y mis íntimos deseos. Y no hago caso, hoy yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero, no prefiero el amor de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero, no prefiero el amor de mis placeres y mis íntimos deseos.